Bueno, hablemos de un Pablo Aymar que vino a retirarse, también de un Pablo Aymar que pudo reducirse también a través de un vínculo con AFA, porque no es casual tu llegada y todo lo que se ha gestado también en estos cuatro años en la categoría, ocho al mando, pero digo siempre haciendo lazos, vínculos y sos una persona de renombre en la categoría. La selección, la sub-20, sub-15, participantes, integrantes han elegido el Candini, el estadio Ciudad de Río Cuarto para venir a jugar un partido importante, para mostrarse. Un Pablo Aymar mano derecha escalón y digo, ¿cómo te hace sentir eso siendo parte también de un equipo de trabajo que está pensando en pibes de esa edad? Que tuvieron un sueño, nunca en su vida se iban a imaginar estar midiéndose con chicos que buscan en todo el país y que estuvieron jugando acá. Que también es una experiencia para ellos, digo, vinieron a jugar un partido en una etapa importante de crecimiento, de proyección, como se dijo en esa conferencia, y lo hicieron en Estudiantes, en Río Cuarto. Digo, ¿cómo lo vivís a eso y cómo pensás en los tuyos, los que están entrenando todos los días en el predio? Que sueñan con jugar en la vida nacional. Sí, sin duda. Bueno, el predio, nuestro predio se llama Pablo César Aymar, lleva su nombre porque se adquirieron las tierras en su momento con los primeros ingresos de la venta de aquellos años de Pablo César Aymar, cuando estaba Jorge Artundo como presidente del club. Después un grupo de dirigentes que estuvo trabajando desde el inicio, desde que eso eran tierras vírgenes, para ir armando este predio que hoy día nosotros cuando llegamos hace ocho años, teníamos un predio que estaba en proceso y bueno, venimos creciendo también muchísimo en obras. Hoy disponemos de ocho canchas grandes, dos canchas chicas, dos o tres canchas chicas. Hemos hecho un gimnasio de última tecnología, sala de quinesiología, de recuperación de jugadores, sala de videos. Hemos hecho un hermoso comedor y desayunador para inferiores de AFA. Estamos terminando ya a punto de, nos demoró un poquito estos días la lluvia, pero estamos a quince días o veinte de inaugurar la cancha de piso sintético, una obra realmente de mucha jerarquía, de mucho valor, que nos va a dar la posibilidad de que todos los chicos puedan entrenar en un mejor piso para ir proyectando a futuro, los futuros jugadores del club, los futuros valores del club. Hemos hecho riego, hemos hecho muchísimas cosas también, se está trabajando ya ahora, han llegado parte de la iluminación para cerrar, para iluminar una cancha cerrada para que juegue el selectivo de la liga local. Hemos venido trabajando muchísimas horas en el predio y bueno, todo esto, como decís vos, por ahí los vínculos que uno va teniendo con Pablo César Aymar, empieza ya cuando nosotros empezamos en el club, comienza ahí. Nos fuimos a buscar a Andrés Aymar que estaba retirado en ese momento ya del fútbol, hace dos años que no jugaba, excelente jugador y excelente persona, ha sido uno de nuestros excelentes capitanes que hemos tenido aquí, el cual realmente ha sido un gran vínculo entre el plantel y nosotros los dirigentes, teníamos una relación bárbara siempre con Andrés, la tenemos hasta el día de hoy. Eso también fue acercando siempre a Pablo, que entre ellos también son muy unidos y bueno, a Pablo lo veníamos tentando muchísimas veces, venía a jugar, hemos tomado un litro de café para tratar de convencer a Pablo y bueno, el día menos esperado, que tenemos la posibilidad de estar ahí cerquita de casa, un verano él estaba ahí y me dice que quería jugar unos minutos antes de retirarse con su hermano y de ahí se armó ese partido tan lindo, despedida. Después bueno, estuvimos, Pablo tuvo la posibilidad de ser parte del cuerpo técnico, junto a Leonel Scaloni, creo que han armado, creo que no es solamente Leonel Scaloni el técnico, sino que hay un gran grupo de trabajo ahí, entre Pablo, Diego Placente, Samuel, allá, creo que han trabajado muy bien como equipo de trabajo. Y bueno, se coronó con el título del mundo. He tenido la suerte de poderlo disfrutar de cerca también. Y después Pablo, bueno, en un reconocimiento también a él, porque sabemos que él quiere muchísimo, Río Cuarto, sabemos todo lo que él quiere, él quiere ser un ciudadano común en la ciudad, no quiere grandes diferencias con el resto, es su forma de ser. Se dio la posibilidad de traer una sub-15 a jugar con nuestros pibes, que fue realmente un sueño, una linda posibilidad de mostrarse y de jugar entre los mejores del país, porque había chicos de Boca, de River, chicos realmente de muchísimo futuro, que seguramente esos pibes, ese día que estaba a estadio lleno, seguramente si alguien los recordará, esos pibes van a estar jugando entre 5 o 6 años en los equipos de primera nacional, de la primera de AFA, y tal vez algunos estén jugando en la selección mayor, o en equipos, grandes equipos del mundo. Así que bueno, eso para nosotros nos llena de orgullo, y nos da la posibilidad de ir creciendo, siempre en crecimiento. Así que bueno, esperemos seguir por ese camino, esperemos que pueda seguir siempre el vínculo con Pablo, con AFA, con una gran conducción que viene teniendo Claudio Chiquitapia. Nosotros cuando llegamos al club, en ese momento estaba Luis Segura, después vinieron las elecciones, somos un club, o en mi nombre, somos siempre muy... Nos consideramos parte del equipo de lo que es la conducción de AFA, porque hemos estado siempre, ligados en todo momento, creo que viene haciendo una gran gestión, más allá de lo que es el título mundial, la Copa América, el ganar la finalísima, que obtuvo tres títulos importantísimos, que hubo cuatro generaciones que pudieron ver a una selección campeona, la mitad del país no la había podido ver, el campeón, solamente va a ir algún resumen del 86. Más allá de eso, creo que institucionalmente AFA ha crecido muchísimo, con muchas selecciones de distintas categorías, con fútbol femenino, con fútbol playa, futsal. AFA ha crecido y ha crecido también la parte económica. Hoy AFA, todos los meses, del 10 al 12, el 13, tenés el depósito de la televisión en la cuenta corriente del club. Muy ordenado, impecable, cosa que antes no pasaba, antes pasaban 3 o 4 meses que los clubes tenían a cobrar, y eso se lo trasladaba a los jugadores, entonces los jugadores por ahí pasaban 4, 5, 6 meses. Era común que un club le debiese 3 o 4 meses de sueldo a los jugadores. Hoy no es común. No es común y si un club es ordenado, no debe pagar dentro del mes como corresponde. Volviendo a tu vínculo con AFA y además, por estos días muchos actores de AFA son voceros, son referentes, y creo que el fútbol también ha tomado otra posición, que es la de un cuarto poder, también si se quisiera un quinto, porque los medios son el cuarto, pero, digo, crees que el fútbol nacional o el fútbol argentino ya también pasa a tener como cierta identificación. Digo, ¿te sentís parte de esta gestión, digo, que defiende al fútbol y que logró, por ejemplo, una selección argentina campeona del mundo? Sí, nos sentimos parte de esta gestión, nos sentimos muchas, muy parte de esta gestión, inclusive de pensamientos similares, porque los clubes lo tenemos claro que somos los primeros que cobijamos a gente de la calle, a que los chicos no estén tanto con una computadora, de que vengan al club, hagan deporte libre, somos asociaciones civiles sin fines de lucro, trabajamos realmente para la gente, nos diferenciamos mucho de lo que es una sociedad anónima, más allá que el que opine que una sociedad anónima está en su derecho a opinar, nosotros opinamos lo diferente. Y esto de la Copa del Mundo, bueno, como te decía recién, fue el cierre de oro a... Bueno, uno creo que fue el broche de oro a lo que es la carrera de Lionel Messi, que ha sido, tal vez va a terminar siendo el jugador casi imbatible, yo creo a futuro en conversión de goles, un jugador que rompió todos los récords, más allá de que uno tenga un amor por Diego Maradona, tengo un amor especial por lo que fue Diego, fue para mí lo más grande del mundo, pero bueno, Lionel Messi es el mejor del mundo hoy y ha roto todos los récords. Así que creo que esta conducción de AFA se ha dado hasta ese gusto y ese privilegio de poder disfrutar de esto. Hablas de que los clubes son espacios de contención, de unión, de familia, digo, este año el hincha de estudiantes también ha demostrado ser parte de esta familia a pesar de la situación económica, a pesar de un montón de cuestiones, han jugado en ciudades lejanas, Copa Argentina, y el hincha dijo presente, digo, no como agradecimiento, pero digo, ¿cómo lo ves vos como presidente al hincha que viene, que los despide acá y después te espera en la salida en Santa Fe? Y te dice, ¿qué alicio? Bueno, eso la verdad que es muy lindo, es gratificante verlo al hincha como por esa pasión por los colores, es muy lindo, es realmente lo que a uno lo hace seguir todos los días, levantarse y estar prendido y pendiente de las cosas que pasan en el club. Más allá de lo que fue este año de Copa Argentina, de que jugamos dos partidos en Santa Fe y uno en el Estadio Único de La Plata, donde viajaron alrededor de mil personas promedio a cada uno de los partidos, días de semana, días laborables, donde hoy no se está pasando una gran situación económica, sin embargo hicieron todos el esfuerzo por seguir a los colores, y donde estando en la fiesta realmente hicieron, en el partido hicieron una verdadera fiesta del fútbol, el comportamiento del hincha, porque han viajado aproximadamente 10 micros cada viaje, donde no hubo ningún desmán, donde realmente fue todo un comportamiento muy digno, muy bien, y nos han felicitado nosotros en La Plata, la seguridad de La Plata. No obstante eso también quería resaltar, remarcar, Hace año 2019 creo que jugamos con Boca, Copa Argentina, en Mar del Plata, un viernes santo, y fueron 2.500 hinchas desde Río Cuarto. Eso fue algo magnífico, eso fue algo que no nos olvidaremos jamás, haber copado esa parte de Mar del Plata, lo que se sentía esa gente, esa hinchada ahí en la cancha frente a Boca, fue también, más allá del resultado, que fue un resultado 2 a 0 negativo, creo que la fiesta del fútbol, lo que vivió el hincha de estudiantes fue algo único. Bien, hablando también del acompañamiento, digo, eso por lo positivo, pero lo traslademos a este año, donde el equipo por ahí no empezó de la mejor manera, el torneo no, los resultados deportivos, la tabla, que es lo que más importa, no marcaba eso que el hincha quería. Digo, ¿qué pasó este año? ¿Qué fue lo que, el real cambio de aire, que se habló en la conferencia cuando llega Iván Delfino? Bueno, hay una frase que está escrita, que seguramente en algún momento va a salir, porque esa frase está escrita y está guardada. Fue el día que se hizo el lanzamiento de la pretemporada. Fue un año atípico para las contrataciones, eso también jugó en contra. Más allá de que fue largo, el periodo desde que terminó el torneo anterior, hasta que el comienzo de este, estuvo el mundial en el medio. Fue el primer año que las contrataciones, los refuerzos nuestros, llegaron a algunos ya sobre la primera fecha. De hecho, creo que algunos no pudo jugar porque no les habían llegado todavía todos los papeles. Eso no nos había pasado en ninguno, fue muy difícil este año conformar el plantel, porque se especuló muchísimo en todos lados, el jugador siempre también especula con la posibilidad de jugar en otra categoría superior, y es lógico que así sea. Entonces, bueno, eso se fue dilatando y llegaron algunos, lo cual nos costó que físicamente se pusieran en condiciones. Entonces tuvimos un arranque por ahí no deseado, después nos recompusimos a mitad de la primera rueda un poco, nos acomodamos, y después terminamos haciendo una primera rueda bastante floja. Tan floja que terminábamos en el penúltimo lugar, ahí en zona ya casi naranja. Pero siempre convencidos, nosotros teníamos diálogo permanente con el plantel, los chicos estaban convencidos que las cosas por ahí no se venían dando, no habíamos logrado sacar un punto inmerecido. Porque en el fútbol tenés puntos merecidos y puntos inmerecidos, y a veces perdés puntos inmerecidos. No habíamos tenido esa cuotita de suerte que también necesitás de ligar algún punto inmerecido, y bueno, nos encontró en la final de la primera rueda con 19 puntos. Después, bueno, vino el cambio de la conducción técnica, vino ese cambio de aire que se necesitaba, esa bocanada de aire fresca, con un técnico también que conoce bastante la categoría, conoce mucho, diría, la categoría, que no regala nada, es un técnico que no regala nada, de que sabe aprovechar las virtudes y trata de trabajar sobre algún defecto que puede tener, con un gran cuerpo técnico en sí, no solamente el Iván Delfino, sino el ayudante de campo, el profe, un gran cuerpo técnico, y yo creo que, bueno, eso demostró que el plantel que habíamos conformado era un plantel como para estar en esta situación, en esta posición de lo que es la tabla de posiciones, que terminamos en el cuarto lugar, y esperándote reducido con una ventaja deportiva el domingo acá, que ojalá la podamos plasmar en los 90 minutos. Creo que se ha hecho una gran segunda rueda y que por ahí la podemos haber terminado aún mejor, sino que por ahí la Copa Argentina también nos iba distrayendo un poquito, si nos distraía a nosotros los dirigentes. El hinche soñaba con Seir, nosotros soñamos con jugar en una semifinal de Copa Argentina, ese era el sueño. Entonces el jugador también, entonces el jugador, ¿qué le vamos a pedir que estuviese ellos concentrados y no nosotros? No, esto era imposible, era posible y sensato lo que pasó. Así que bueno, hemos perdido algún puntito ahí en el camino por ese tema de estar en Copa Argentina, pero cuando tuvimos que ajustarnos y saber que quedaban cinco partidos y de los cinco había que ganar cuatro, los chicos con muchísima entrega, tenemos un plantel, tenemos un gran grupo primero que nada, un gran grupo como siempre, pero un gran grupo, un grupo de hombres, una mezcla bastante importante de maduros y de juventud, y después bueno, cuando son muy solidarios, no hay egos, un plantel sin egos, que eso es muy lindo, y todos por el mismo objetivo, todos por la camiseta, todos por el objetivo de seguir ganando, seguir triunfando, y ojalá que les podamos dar esa alegría, que los chicos les puedan dar esa alegría el domingo a la gente y que a las 21 horas se vayan a la casa todos felices a dormir y que sería lo más lindo. Cuando pasa eso, es cuando nosotros realmente nos vamos con un placer inmenso en nuestro cuerpo. La última, ¿qué se tiene que preparar Mitre de Santiago del Estero el domingo? ¿Qué se va a encontrar en el Río Cuarto? Mitre se va a encontrar con una linda ciudad, con un lindo marco de público, creo que va a haber una gran convocatoria el domingo, es un partido que a la gente realmente le gusta ir a presenciar, no solamente el hincha estudiante, sino el que le gusta el fútbol, es una linda hora, creo que somos dos equipos muy parejos, ni Mitre se va a encontrar contra un paredón, ni estudiante tampoco, creo que estamos muy en igualdad de condiciones, es donde estudiantes van a tener que trabajar durísimo para poder sostener, acá fue muy parejo todo el torneo, de hecho nosotros perdimos, ganamos los dos partidos que jugamos contra el que va a jugar a la final, Almirante Orón, de locales visitantes, los dos partidos, 2 a 0, y muy claro fuimos los resultados, y perdimos con Flandria, que descendió, entonces eso te marca la paridad del torneo, yo creo que se van a enfrentar dos equipos muy parejos, dos técnicos que son de un mismo estilo, que conocen mucho la categoría, y bueno, ojalá podamos, como te decía, darle la alegría a la gente y que Mitre se vuelva a San Diego con las manos vacías, ese es el deseo nuestro. ¿Qué sigue después de Mitre? ¿Qué sigue después de Mitre? No, lo que venga. La ilusión. La ilusión sigue, la ilusión va a seguir siempre, siempre, tampoco termina todo en Mitre, esto no es, no termina cuando se juegue la última fecha y uno deja de continuar, esto continúa siempre, lo importante es volver a empezar siempre, pero hoy estamos en una posición muy buena, vamos a tratar de hacer prevalecer esa ventaja deportiva en nuestra cancha, creo que tenemos un equipo, ya te digo, muy intenso y ojalá lo podamos demostrar y que seamos efectivos y después, guarda con estudiantes. ¿Qué sigue después de Mitre?